Se envían en la Copa América y vos te vas a Brasil con Ferretería Central. ¡Sí! Esta promo está de fiesta y te regala 10 excursiones para alentar a la Celeste. Además, cientos de regalos directos, banderas, pelotas, camisetas y como si fuera poco, ofertas increíbles. Calefón Queen de 30 litros, 139 dólares. Lava ropa Smart Life, carga superior de 6 kilos a sólo 265 dólares. TV de 32 pulgadas Smart Life a sólo 215 dólares. Tenés hasta fin de julio para aprovechar los precios. ¡Promo Copa América! Así que dale, pasá por la central y nos vamos todos pa' Brasil. Ferretería Central, Oribe 663, Durazno.